Agradecemos a CONCITEC por la oportunidad que nos ha brindado de ser uno de los grupos de investigación ganadores del concurso de equipamiento 2018. Esto nos va a permitir trabajar con un microscopio de sonda de barrido acoplado a un espectrómetro Raman, lo que nos va a colocar a la vanguardia de la investigación mundial. Este equipo incorpora un número importante de técnicas que nos permitirá analizar las propiedades de materiales como la composición química, propiedades ópticas, propiedades eléctricas a escala nanométrica. Con este equipo interactuarán diversas universidades del país tales como la Universidad San Agustín de Arequipa, Jorge Basadre de Tacna, Cayetano de Ríos de Lima entre otras, logrando una sinergia entre los grupos de investigación. Actualmente estamos realizando estudios sobre inhibidores de corrosión naturales para la protección del acero. La adquisición de este equipo permitirá caracterizar nuestras muestras y optimizar nuestros resultados. ¡Por un Perú mejor! ¡Uni Ciencia y Tecnología al Servicio del País! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!